Seguimos en Elemental, y que Elemental tiene mucho color, así como tiene chispa, tiene sabor, tiene color. Y en estos momentos les voy a presentar a una chica que marca pasos, pero no es así como en su eslogan. Su eslogan es Pintando Pasos. Pintando Pasos. Con Karina de los Santos. ¿Cómo estás Karina? Bienvenida Karina. Gracias, gracias por esta invitación. O sea, aquí traemos Pintando Pasos, vírgicamente Pintando Pasos ya está por todo el mundo. Es un programa, ¿cierto? Es un programa. Consiste en pintar lo que es las raíces indígenas en estos tenis. Las mixtecas. Mixtecas. Ellos son una comunidad mixteca que se llama Grabadores Mixtecos, que pintan todos sus significados, todas sus tradiciones. Lo que ellos antes hacían en las jícaras, aquí tenemos una jícara, ellos grababan, sus ancestros grababan, son semillas de árboles de jícara, que plasmaron ahí por muchos años, ahora pasan a los tenis. Es algo muy contemporáneo. Entonces tienes estos contrastes. Exacto, ese es el caso, que estamos moviendo diferentes géneros, ideas, curiosidades, el mundo contemporáneo y aparte el mundo mixteco y el mundo mexicano. Que es como recuperar nuestras raíces. Finalmente estamos aprendiendo de esa sabiduría, de esa herencia que nos dejan, ¿no? Es voltear la mirada, es asomarse un poco de lo que es México, de lo bello que es México en su color, en su sabor y llevarlo al mundo y que lo volteen a ver, que volteen a ver a México. Entonces este proyecto, además de que estamos generando empleo, que esa es una de las cosas más importantes, estamos generando empleo a las comunidades, tanto a los hombres como a las mujeres. Las mujeres hacen el telar de cintura, unos trabajos de huipil hermosos. Una más que colores. Cuando compras un par, lo ponemos en una bolsita, de estas hechas a mano con una energía que traen los morrales. Entonces, ¿los tenis solo los pintan los hombres? Los hombres tenemos también una mujer que pinta, Eugenia, que pinta unos tenis y tiene un detalle muy especial. Cada artista, que son ellos, grabadores mixtecos, tienen un diseño muy original. Ahora, cada par es único. Es lo que estaba viendo, tienen una firma, Mauricio Hernández, por ejemplo, Oaxaca, México 2009. Vean nada más, es espectacular. O sea, realmente cada tenis es una obra de arte, no hay otro igual. Exacto. Es único, toma su tiempo, su paciencia, su dedicación y se firma. Y se firma y llega la persona a ver esta obra de arte y dice, bueno, esto es algo que... ¿Cómo no me lo voy a llevar? Para mantenerlo y es arte objeto. Ahora, es una prueba que ustedes están haciendo, en este caso son tenis para niños. Los niños, tú sabes, que corren el lodo, que están ensuciando todo aquello que se ponen cada segundo, están ensuciando sus prendas, pero esta prenda no se despinta. Así es. La tela, bueno, la tinta, está hecha para que no se caiga. Se absorbe por la tela. Se absorbe y no le pasa nada, los puedes lavar. O sea, duran... De hecho, yo traigo los míos y no les pasa nada. Porque dan ganas de no usar, o sea, de tenerlos, pero no usarlos, ¿eh? Así es. Bueno, mira, un niño, no lo vas a creer que se meta a jugar en lodo. Sí. ¿No? Claro. Les traes sus tenis de domingo. A lo mejor es para ir a comer una cosa así. Y todo el mundo va a querer... Estás poniendo a controlar los niños, todavía no tienes un niño, ya le estás disciplinando, mujer, ¿de qué se trata? Bueno, ese es otro punto. ¡Es otro capítulo! Yarina, un poco, ¿cómo es el proceso de llegar y pintar un tenis? Sí, es muy, muy bonito, porque nosotros les entregamos el tenis en blanco o diferente color, pero en play. A los artistas. Sí, ya vi, sí. Y la pintura, y ellos lo pintan. Ellos pintan lo que se les ocurre, sueños, mitos, tradiciones. O sea, tienen la libertad de hacer lo que quieran. Nosotros no les decimos nada que pintan. Ellos nos lo regresan, nosotros comercializamos, y le regresamos el 100% de la venta. ¿Cómo crees? Es el 100%. Es el 100%. O sea, es totalmente un apoyo. Es un apoyo, es generar empleo, es evitar la migración, es que esta comunidad tenga un recurso económico y beneficie a toda la comunidad, porque tienen artistas que les dan empleo, ellos mismos, ellos grabadores mixtecos, ya están muy bien constituidos. Tienen seis años haciéndolo. Entonces, pues, de verdad que nosotros es un privilegio poder hacer esta sinergia con ellos. Converte está comprometido con el arte, con México, y sobre todo con las tradiciones, con los colores, que esa es la idea de la marca. Muchísimas gracias, Karina. Y tenemos que sentirnos orgullosos de que tenemos nuestra herencia. Somos un país que tenemos herencia, tenemos contenido, tenemos mucho para dar para nosotros mismos y para nuestro mundo, para la parte internacional. Y lo mejor es que todo se puede envolver en un tenis de la talla que usted quiera, pero tener todo lo que representa México, apoyar a los mixtecas y una verdadera obra de arte, llevarse el año que es, oye. El arte caminante. El arte caminante. Está muy bueno este término. Es la mujer. Muchas gracias. Es la mujer de las frases sabias, una amiga muy querida. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en tu programa elemental. Gracias. Muchas gracias. Hay que detener la mirada. Continuamos. Vamos a una pausa. Gracias.